¿Con que tu hermano murió? Sí, es irritante. Ya había estado muerto antes. Pero creo que en esta ocasión, sí se murió. ¿Y dijiste que tu hermana y tu padre... También murieron. ¿Y aún tienes madre? No, la mató un elfo oscuro. ¿Tu mejor amigo? Una puñalada del corazón. ¿Seguro que estás preparado para esta misión homicida? Te necesitamos. Hay una oportunidad de reparar lo que pasó con todos. Thanos. No digas ese nombre. Entiendo que... Él... pueda asustarte. ¿Por qué me iba...? ¿Por qué me asustaría a ese loco? Yo fui el que lo asesinó, ya se les olvidó. ¿Por qué no les preguntas a... los asgardianos de ahí? ¿De cuánto les sirvió mi ayuda? Su cabeza estaba ahí. Su cuerpo de ese lado. Al final de que sirvió, llegué muy tarde. Me quedé ahí parado. Un idiota con un hacha. Todos fracasan en lo que se supone que deben ser, Thor. La grandeza de una persona o de un M se mide por qué tan lejos llegas siendo quien es. Los amo, mis hijos. Miren eso. Recuerden este lugar. Su hogar. Sin mi martillo no voy a lograrlo. ¿Acaso eres Thor, el dios de los martillos? El martillo era para ayudarte a controlar tu poder, enfocarlo. Nunca has sido la fuente de tu fuerza. No soy tan fuerte como tú. No. Eres más. Ve a ser el hombre que realmente eres. No. ¡Suscríbete! Si te equivocas Si me equivoco entonces ¿Qué más puedo perder?